¿Por qué yo estoy malo? Mi miedo no quiero, ni disfrutar de los cielos, ni quiero recomendarlo. ¿Por qué eso suele hacer? Hace de ellos mucho caso, ni quiero no quiero, ni quiero no quiero, ni quiero. Ni disputarse los quiero, ni quiero recomendarlos, porque esto fuera querer hacer de ellos mucho caso. Y siempre te sirvo pues, o te agrado o no te agrado, si te agrado te diviertes, murmuras si no te cuadro. Gracias. 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 Gracias.